Gente, en este vídeo vamos a analizar varias noticias de Leo Messi y alguna de ellas que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con la última hora de Leo Messi. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Empezamos por la siguiente noticia y es que muchos se preguntan si CR7 se va a unir a Messi en el Paris Saint Germain. Este domingo Francia se parará. Todos están locos por ver el debut de Messi ante el Reims. El argentino acaparará todas las miradas, pero el fichaje de Messi por el PSG podría no ser la única sorpresa del verano. Cristiano ha sonado también como posible jugador del conjunto galo, aunque las últimas noticias le colocan más cerca del City. El hermano del propietario del PSG, Khalifa Bin Ahmad Altani, ha querido dejar claro que el PSG es una opción para Cristiano por mucho que el City de Guardiola haya entrado en la ecuación. Una imagen de Messi y de Cristiano, los dos ataviados con la camiseta del PSG, le sirvió para avivar la llama sobre la dupla que formarían los dos cracks en el PSG. Junta a la fotografía de Messi y Cristiano, un mensaje a modo de pregunta al aire. Quizás poco tardó el tuit del hermano del jeque del PSG en hacerse viral. Lleva más de 15.000 likes y casi 2.000 veces ha sido compartido. Y es que aquí podéis ver dicho tuit. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que podría darse el hecho de que CR7 se juntara con Messi en el PSG? Vamos a hablar ahora de un ex culé de Óscar García que se va a enfrentar precisamente a Messi en el debut del argentino. El ex jugador culé Óscar García Junien ha tenido buena y mala suerte en su segunda experiencia como entrenador en Francia. Buena porque el domingo habrá millones de hinchas en todo el mundo pendiente del Reims, PSG y mala porque seguramente tendrán frente a Leo Messi, símbolo de su querido Barça. Nadie ha encontrado la fórmula o la manera de frenarlo individualmente, reconoce rotundamente en entrevista con Efe. A cuatro días de que el Reims de García Junien se mida al todopoderoso PSG en un partido de la cuarta jornada de la liga francesa, el técnico español no ha dejado de recibir llamadas. Aunque no hay confirmación oficial por parte del club de la capital francesa, todo hace indicar que Messi, uno de los fichajes más sonados de las últimas décadas, podría debutar por fin con los colores del PSG casi 20 días después de ser presentado oficialmente. En toda su carrera profesional, el futbolista de 34 años nunca ha vestido otra zamarra que la azulgrana del Barcelona, aparte de la de la selección argentina. Como socio e hincha culé, García Junien tiene sentimientos contradictorios. Dijo lo siguiente al respecto, yo hubiera preferido no enfrentarme a él porque significaría que está en el Barça. Pero para la liga francesa es una señal muy positiva de que a esta liga pueden venir los mejores del mundo, o el mejor del mundo en este caso, subraya García Junien, con el que Messi tiene un pasado común. Han compartido escuela futbolística, la masía y el club. El ahora entrenador del Reims jugó casi 100 partidos con el Barcelona durante los años 90. Un tal Johan Cruyff le hizo debutar. El de Sabadell ya sabe que es enfrentarse al 6 veces vencedor del Balón de Oro. Lo hizo en noviembre de 2019 en su debut como entrenador del Celta de Vigo en el Camp Nou. El Barça venció 4-1. Tres de los goles fueron de Leo Messi. Es lo que pasa muchas veces con Messi. Creo que hicimos un buen partido tácticamente hablando. El Barça no tuvo casi ocasiones pero tiró dos faltas y marcó un penalti. Cambió el partido con esas acciones. Recuerda Oscar. Y la pregunta del millón, ¿cómo pararlo? Dijo lo siguiente lógicamente si reduces las veces que pueda recibir el balón. Pues reduces las posibilidades de que te haga un gol o de una asistencia. Pero es muy complicado de marcar porque se mueve con total libertad. Es un jugador muy listo que está todo el partido leyendo que es lo que está pasando. ¿Dónde tiene que colocarse para hacer más daño al rival? Tú puedes hacer un partido tácticamente perfecto. Pero es uno de los pocos que es prácticamente incontrolable para García Junién. Todavía no ha habido un entrenador que haya podido frenarlo. Y en los días que está menos acertado puede tener algún día porque es humano. Pero cuando tiene un día normal es muy superior al resto. El Reims de García Junién ha cosechado tres empates en otras tantas jornadas. Contra Niza, Montpellier y Metz. Con un fútbol de ataque vistoso para el espectador. Ante el PSG no quiere que sus jugadores salgan demasiado excitados. A pesar de la expectación que ha generado el encuentro. Por tanto chicos, estas son las palabras de Oscar García Junién. Bueno, vamos ahora a hablar de Gerard Piqué que ha comprado los derechos de la Liga Francesa. El jugador del Barça y su empresa Cosmos han comprado los derechos de la Ligue 1 para las tres próximas temporadas. Al parecer tal y como recoge dos playbooks los han adquirido junto a Enjoy Televisión. Eso sí, lo que no se ha conocido ha sido el canal de emisión de los partidos de la Liga Francesa. Que esta temporada han cobrado especial importancia con la llegada de Messi. Por el momento Ibai y Telecinco emitirán en abierto este domingo a las 20.45. Dice así Ibai. Este domingo a las 20.45 podréis ver el debut de Leo Messi con el PSG. De manera totalmente gratuita en mi canal de Twitch. Con imagen obviamente, va a ser un día realmente histórico para todos los que nos dedicamos a esto. Así que os pediría que reventáramos la plataforma. Publicó Ibai en su cuenta oficial de Twitter. Y es que aquí podéis ver en Twitter el anuncio de Ibai sobre la retransmisión del debut de Messi en Twitch. Vamos ahora a hablar sobre la oferta de una modelo por el pañuelo de Leo Messi en su despedida como jugador del Barcelona. El ya famoso pañuelo de Messi. Como decimos en esa despedida del Barcelona va a dar muchas vueltas. Después de que supuestamente lo subastaran por casi un millón de euros. Ahora ha salido a la luz una oferta por 510.000 euros. Al parecer ha sido Luana Sandriem. Una modelo la que ha ofertado algo más de la mitad de su precio. Asegurando que lo quería para posar sin ropa en una fotografía luciendo solamente dicho pañuelo. En unas declaraciones a Daily Star, la mencionada modelo brasileña explicó que el anuncio ha desaparecido. Dijo lo siguiente. Después de eso el anuncio desapareció. Di más de la mitad de la cantidad anunciada creyendo que ganaría. Pero el anuncio desapareció después de mi oferta. De la nada. El anuncio salió del aire sin dar más información sobre el resultado de la subasta. Por lo que no sabemos si alguien compró el accesorio o si el anunciante abandonó la idea. Espero haberlo logrado. Añadió la modelo. Por tanto chicos noticia sorprendente. La del pañuelo de Leo Messi. Vamos a ver ahora chicos como se ha cumplido ya un año del famoso burofax de Leo Messi a Bartomeu. La tierra ha dado una vuelta más desde que una noticia estremeció al mundo del fútbol por unos días. Leo Messi había pedido abandonar el Barça a través de un burofax. Para ello se amparaba en una de las cláusulas de su contrato que le permitía marcharse sin coste antes de su último año de contrato. Sin embargo terminó marchándose un año después. En su momento el caso ocupó las principales tendencias en las redes sociales. No obstante el que quizá habría sido uno de los escenarios nefastos para el barcelonismo. Después de un año marcado por una crisis sanitaria que afectó la economía de todos los clubes y la dolorosa derrota ante el Bayern de Múnich. No llegó a consumarse. Todo se debía a que la cláusula fijada en el documento que vinculaba el argentino con la institución culé estipulaba la posibilidad de comunicar su decisión de marcharse con el 10 de junio como fecha tope. Sin embargo su entorno habría interpretado que esta podría diferirse toda vez que la temporada se había visto interrumpida por la pandemia. Para cuando Messi hizo pública su intención de abandonar el club ya había finalizado la temporada. Mientras que de haberlo hecho según la fecha marcada en el contrato habría dejado al club a su suerte con el tramo decisivo de la temporada por disputarse y un desenlace aún peor que el 2 a 8. La noticia provocó conmoción en Barcelona pero el club se mantuvo firme en lo que establecía el contrato y afirmando que la única manera de dejar de ir era con el pago del importe de su cláusula de rescisión por parte del club interesado. Un monto que ascendía a los 700 millones de euros. Por tanto chicos estas son las últimas noticias sobre el astro argentino nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!